La organización termina provocando un daño mayor que lo que a veces se ve, pero sí lo palpita constantemente en los sectores más vulnerables que necesitan un lugar para alquilar. Y vos fijate, los inmuebles al estar realizados, la especulación crece y los aumentos de la vivienda crecen, por este tipo de aumentos. Hoy, en definitiva, muchos sectores que tienen un poder adquisitivo mucho más grande y que tienen viviendas o propiedades, deciden no alquilarlas y directamente provocar que se repara ajustes económicos. Yo creo que si no se toman medidas respecto, la computación cada vez es más grande. Bien. ¿Se han encontrado ya con este tipo de casos, Víctor? En estos últimos días. En estos últimos días, no. Es que no es de hoy. Hace meses que venimos con un dólar que sube y sube y, en definitiva, cuando baja, no se aplican las bajas. Y ahí empieza la especulación de no alquilar o de no vender o dejarlo vacío, porque conviene. Y, entonces, al suceder eso, lo que hace es un retroceso a la oferta. Y cuando hay un retroceso a la oferta, la demanda termina siendo mayor, como sucede. Encima que gran parte de los sectores inmobiliarios no están de acuerdo con la ley. Y se termina, también eso influye, porque se termina diciendo cosas que realmente no son las reales. Y, bueno, este desconcierto que genera, no solo el dólar, sino algunos entredichos mediáticos de actores de medios con un poder mucho más significativo, hacen el estrago.